latinos en la cocina bienvenidos a atrévete con ceci nuestra receta de hoy costillitas de cerdo en cerveza la propuesta de hoy sé que les va a encantar porque es diferente y deliciosa empecemos y nuestros ingredientes son costilla de cerdo cerveza suficiente para que la cubra sal cualquier tipo de cebolla yo tengo chalots pero puede ser cualquier tipo de cebolla tomillo y ajo tenemos una bandeja para ir al horno ponemos nuestras costillas limpias cortaditas ahí de la manera que no más nos gusten las costillas más larguitas más cortas también es opcional en el centro de la bandeja ponemos una cama de tomillo y el ajo entero como está él va a soltar ahí los sabores que necesitamos y las chalots que las vamos a regar por todo lado recuerden que puede ser cualquier cebolla y ahora la cerveza ponemos la cantidad de cerveza que necesitemos bueno así porque si no se nos va a regar en el horno y ya tenemos lista nuestra bandeja para ponerla en el horno a 350 fahrenheit o 180 grados y traemos nuestras costillitas al horno en 30 minutos regresamos miren nuestras costillas han pasado 30 minutos en el horno a 350 están un poco doraditas por encima miren cómo va el ajo ya se está cocinando está soltando sus sabores las cebollitas que vamos a hacer ahora vamos a voltear estas que están doraditas les vamos a dar vueltica por todo lado cuando las hemos volteado las que están doraditas y están así las vamos a tapar y las vamos a llevar por una hora al horno lo mismo 350 una hora así tapaditas ha pasado la otra hora aquí lo tenemos tapada las costillitas con papel aluminio vamos a ver cómo van vamos a abrirlo con mucho cuidado porque voy a botar vapor mírenlas cómo van ya entra el cuchillo fácil en la carne muy bien muy bien ahora vamos a ponerlas otra vez a 350 por 40 minutos ha pasado solamente media hora y yo creo que para el gusto de por aquí estas costillitas ya están esto huele delicioso se ve maravilloso están súper suavecitas guau qué les pareció fácil o fácil está fantástica esta receta fantástica esta receta que busco yo en una costillita bien hecha que se deshaga la carne que se salga fácil del hueso y que tenga delicioso y jugoso sabor vamos a ver si esta tiene esas condiciones está súper suavecita grandita se deshaga del hueso vamos a ver a qué sabe me encanta está deliciosa atrévanse a hacer esta receta les va a encantar deliciosa